Hemos adolecido por ocasiones. Mencionas que puede ser que Stephen Thompson venga desde el banco, pero bien sabemos que igual lo puede hacer en el cuadro titular, con piezas intercambiables como lo son Benito Santiago y Stephen Thompson. Este equipo de Bayamón cada vez se ve más fuerte para la post-temporada, aunque apenas estamos en el principio, en el primer tercio de la misma. Y otro jugador que lo ha estado haciendo muy bien y va a estar con el equipo por el momento, en lo que llega Christian Doolittle, es el refuerzo Braxton Key, Raúl. Ha lucido muy bien, especialmente en el lado defensivo. Y en el juego anterior se soltó a media y a larga distancia, que era lo que nos faltaba. Había tenido problemas en sus primeros dos desafíos con los vaqueros, en sus tiros de tres puntos, solamente, bueno, no había metido un tiro en sus primeros diez intentos. Y en el juego anterior metió cuatro triples en ocho intentos, así que recuperó la puntería y ahora es otro problema para el equipo de Santurce, Braxton Key. Tiene promedio de 17.3 puntos por juego, 7.3 rebotes, cinco asistencias, cuatro cortes de balón. En el pasado juego tuvo cinco cortes de balón, 1.7 tapones. Y en el lado defensivo, en el pasado desafío frente a los cangrejeros, fue pieza clave. En la segunda mitad defendiendo a David Stockton, lo indujo, yo diría, como a cuatro de sus seis turnovers. En ese partido, muchos cortes de balón, David Stockton no se veía cómodo en cancha organizando la ofensiva. Hace mismo el equipo de Bayamón, entonces, sigue sumando piezas todavía en espera por varias más. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato con más análisis en esta lante sala de tus vaqueros de Bayamón. Siempre que hacen habichuelas Goya, aparecen mis amigos, mis vecinos, los amigos de mis vecinos, los vecinos de la otra calle, los amigos de los vecinos de la otra calle, los amigos de los vecinos de la siguiente calle. A todos les fascinan las habichuelas Goya. Solo las habichuelas Goya están llenas de tapa a tapa de granos enteros, escogidos a mano para asegurar su sabor y calidad. Habichuelas Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no tocaría. ¡Villetazo! No soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Villetazo! No soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no tocaría. ¡Villetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Villetazo! Yo soy lotería, yo soy lotería. ¡Mamá! 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 ¡Mamí! 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 ¡Nos pegamos! Madre, solo hay una. Probabilidades de pegarte, hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. 25 años contigo para lograr el bienestar de nuestros afiliados. Y vamos por más. En Humana, nuestros afiliados de Medicare Advantage cuentan con la tranquilidad y confianza de tener planes con una valoración de 4.5 estrellas Humana Medicare Advantage. Primero, empezó con un cansancio tremendo, dificultad de respirar. Se me hacía bien difícil todo lo que hacía. Cuando llegué al hospital, me explicaron la situación y me indicaron que todo iba a salir bien. La tecnología que tienen es bien avanzada. Los doctores son bien, no lo llevo, que saben lo que están haciendo. Me hicieron un reemplazo de la arteria, de la horta. Me salvaron la vida. Oye, oye, ¿quieres comprarte un carro nuevo o usado? Te voy a explicar cómo puedes financiarlo en Lomas Verdes Cooperativa. Es rápido, sencillo y lo más importante, el proceso es transparente. Así como tú lo necesitas. Escoge tu carro en tu dealer favorito y pide una orden de compra. Visita lomasverdes.com y completa la solicitud de financiamiento o llega a la cooperativa. Recibe tu aprobación y corre a buscar tu carro. Eso es todo. No olvides que pa' ti, pa' mí, es Lomas Verdes Cooperativa. ¡Gracias! 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 Y ahí, como veían, esa cuña puede ser parte de la historia. El juego de estrellas, 12 y 13 de mayo, allí en el Coliseo Roberto Clemente, dedicado a los 50 años de la franquicia de los cangrejeros de Santurce, que la veremos esta noche, aquí frente a los vaqueros de Bayamón. Raúl, ¿qué podemos esperar de este partido donde el equipo de Santurce está cuarto en la sección B y Bayamón está primero? Pues mira, este equipo de Santurce siempre nos ha dado problemas en la primera mitad. Empieza caliente, scripturán. En el juego pasado lo hizo David Stockton, de Juan Hernández. Nos estuvieron ahí contra la pared por un rato. Pero entonces, en los dos desafíos que se han dado aquí, ha cambiado todo en la segunda mitad. Y ahí vemos los resultados a nivel total, ¿no? 85.5 puntos para los vaqueros en promedio versus 72.5. O sea, hay ahí 16 puntos de ventaja. Donde después los vaqueros han podido ganar de forma holgada en la segunda mitad. En los rebotes. Está ganando ahí Santurce por 6 rebotes, pero no ha sido algo determinante a su favor. El porcentaje de canastos de 3 puntos de los vaqueros, 31.1 no es bueno, pero el de los cangrejeros no es muy bueno que digamos con 26 en términos de efectividad frente a los vaqueros de Bayamón aquí en el rancho. La estadística que me llama mucho la atención es esa de los turnover. Solamente 5.5 del lado de los vaqueros. 14.5 para el lado de los cangrejeros de Santurce. Creo que esa parte ha sido determinante. Ahí es donde se han definido los partidos, sin duda alguna. El equipo de Bayamón es el único de los 12 equipos en el torneo que juega por encima de los 500 para récord positivo en la carretera, mientras que el equipo de Santurce apenas una sola victoria en la carretera frente a 7 derrotas y es por eso que están en la cuarta posición. Ahí veíamos las estadísticas y usted tiene que estar bien pendiente a los numeritos porque ahora vamos a estar viendo con la gente de Winning cuál es el reto vaquero número 3. Bueno y como pueden ver ya nuestros amigos de Winning PR te están trayendo diferentes premios en el rancho vaquero y próximamente estaremos en diferentes partidos, no tan solo en Puerto Rico sino también en Estados Unidos. Lo que queremos es crear conciencia de todo lo que pueden ganar con nosotros. Oye y sin pagar absolutamente nada ya que estamos en el modo de educación para que la gente conozca cómo hacer las apuestas y tenemos una idea de que el Moneyline en Bayamón estamos arriba con un negativo 3.13 versus Santurce con un positivo 2.14. Al favorito siempre se le pone el negativo al frente. Eso es correcto. Y entonces tiene que apostar 100 pesitos por encima de los 3.13 para poder ganar. Eso es así. Y eso es en el caso de que las apuestas sean, mira, con billetitos sobre billete. Pero háblame un poquito más acerca de lo que es el... El over and under del juego. El over and under del partido que tenemos aquí que dice 168.5. Eso quiere decir que entre los dos equipos se anotan más de 168 o menos de 168. Usted tiene que decidir si se va por encima o se va por debajo. Sencillo. Sencillito. O por arriba o por abajo. Yo pienso que se va por debajo el juego. En el caso de que dice Stockton Asist dice 6.5 asistencia. Entonces si Stockton va a hacer más de 6.5 asistencia o menos de 6.5 asistencia yo pienso que va a irse por encima. ¿Usted piensa que va a irse por encima? Eso es así. Yo pienso que se va a ir por debajo. Pero de eso se trata, de que las personas puedan tomar la iniciativa de decir qué va a pasar en el juego. Porque todo depende también de la defensa. Si la defensa te hace el trabajo difícil, ahí tenemos ya los detallitos y usted puede ganar con nosotros. Braxton Key. El perra. El perra para un 29.5. ¿Qué es eso? Esos son los puntos rebote y asistencia. La suma de las tres. De los puntos rebote y asistencia de Braxton Key. Usted durante todo el juego va a decidir si Braxton Key se va a ir por encima o por debajo de 29.5 en el PRA. En la suma de las asistencias, punto y rebote. O sea que yo espero que Braxton Key se vaya por encima. Pero si no, ahí usted tiene para escoger también. Yo pienso que se va por encima. Y en el caso de Ismael Romero con 15.5 puntos. Sí, se va el por encima o por debajo de 15.5 puntos. Esa es la famosa apuesta del over and under. Para que usted sepa. Y durante todo el juego tiene que estar velando al cubanazo. Para ver si se va por encima o por debajo de los 15.5. Yo digo que se va por encima. El cubanazo en los últimos partidos ha estado un poquito por debajo de lo que son sus números. Pero por lo menos en la defensa ha estado bien presente. Que cualquier cosa puede suceder. Recuerden que el cubanazo contra los equipos como Santurce siempre juega un jueguito mayor a lo que le está acostumbrado. O sea que usted piensa que se va a ir por encima de 15.5. Yo creo que también. Y ojalá sea así. Eso va así. Y en el caso de Javier Mojica con la conveniencia de los tres puntos. Nuestro Captain Mojica dice que es 1.5 los bombazos de tres. Correcto. Si se va a ir por encima, si va a meter dos o si va a meter uno. 1.5. Yo pienso que Captain Moj en este juego se va a lucir y se va por encima de uno. Y ahí teníamos las selecciones de la gente de Winning PR para el juego. El reto número tres de los vaqueros hoy. Como bien hemos dicho ya, los cangrejeros tendrán la última oportunidad de salir con victoria en el rancho. Los primeros dos visitas salieron derrotados en doble cifra. Oye Raúl, para los que les gustan las estadísticas. Santurce no gana en el rancho desde el 2014. Desde el 2014 el equipo de Santurce no saca victoria en el rancho. Así que hay que ver entonces si se puede mantener la rancho, que hay mucho en juego. En el caso de Bayamón me gustaría ver si ahí vemos el partido anterior que tú mencionas del 2014 cuando ganaron 98 a 89 y precisamente Javi González jugaba para el equipo de Santurce. Javi el Mojiga jugaba para el equipo de Santurce y Wilfredo Pagan que es nuestro gerente general jugaba también para los cangrejeros. Que ahí lo tienen para ustedes, que les gustan también las estadísticas, un dato histórico. Aquí en el rancho vemos ahí varias de las fotos a un Javi González todavía temprano en su carrera. Incluso vemos un Lari Ayuso vistiendo un uniforme de los vaqueros y un Wilfredo Pagan. Oye, Lari Ayuso que no mucha gente sabe que también se vistió de vaquero. Por esta franquicia han pasado los mejores nombres del BSR en su historia, por lo menos muchos de ellos. Y esta noche yo creo que yo anticipo del equipo de los vaqueros de Bayamón es que ataquen la pintura sin misericordia. Sabemos que de Wiley no es un taponero y lo vimos en la segunda mitad del partido anterior. Joe Wiley lo atacó constantemente. Y ver si Braxton Key comienza defendiendo desde el saque a David Stockton o ese ajuste Nelson Colón lo guarda debajo de la manga para la segunda mitad como hizo la otra ocasión. Así que ahí lo tienen, ustedes no se despeguen. Nosotros en unos breves minutos estaremos comenzando el partido. Pausamos y regresamos. Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde $4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Bueno, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros múltiples, es seguros múltiples. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Con tu banca digital de First Bank puedes hacer pagos, depositar y ver balances donde quiera que estés. Además, podrás comenzar el proceso de abrir tu cuenta de depósito y solicitar un préstamo personal, tarjeta de crédito e hipoteca. Con los servicios digitales que siempre van contigo. Para que tu vida y tus sueños no se detengan. Juntos, nada nos detiene. Yo recomiendo a ProSolar porque mayormente el personal que tiene y el consultor que tiene te habla claro. Luego de haber visto otras compañías como clientes, me di cuenta de los beneficios y los atributos diferentes que tiene ProSolar. Tanto lo que son los materiales, la diferencia en lo que son los sistemas de paneles solares. Se los recomiendo a ojos cerrados, la mejor compañía de Puerto Rico, ProSolar FIS. Ese pansobao fresco y suavecito que tanto gusta, ahora viene en rebanada ancha. Y solo te lo trae Holson. La nueva manera de comer pansobao. ¡Dale, vámonos! Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Para un día caluroso y luego de hacer ejercicios, yo tomo agua de coco Goya. El agua de coco nos hidrata y ayuda a reponer los minerales que pierde nuestro cuerpo. Así que hidrátate naturalmente con agua de coco Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias. 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 Y muy buenas noches Sean todos bienvenidos una vez más A la transmisión oficial de los campeones Defensores y máximos campeones Del PSN, los vaqueros de Bayamón Hoy enfrentando a los Cangrejeros de Santurce desde el Coliseo Rubén Rodríguez Raúl y estamos a punto Ya de conocer quienes serán Los cuadros iniciales Yo anticipo que en el equipo De Bayamón no van a haber cambios Que debe ser el mismo Que ya nos tienen acostumbrados por lo menos Por la última semana En efecto Braxton Key y Jacob Wiley Como centro y delantero Pues respectivamente Veniendo Santiago Y el delantero pequeño Javier Mojica como escorta Y Javi González Como el armador del equipo Por el equipo de Los Cangrejeros de Santurce El único cambio que hay en el cuadro Regular es Aisea Palermo Que en esta ocasión empieza Delantero pequeño En el Matías empieza en la 4 De Juan Hernández de centro Cliff Durán ya había empezado La otra ocasión como escorta Y David Stockton de armador Están trayendo entonces A Alfonso Plomer del banco Para proveer ofensiva instantánea Entonces Raúl A pesar de que Nathan Pivy no está Como dirigente De los Cangrejeros de Santurce El que esté Sabiera Ponte Y mantiene el cuadro Que el propio Pivy Es el que trata de implementar Ingresando al novato Aisea Palermo Al cuadro titular Y ahí en cámara Vemos también Al dirigente De los Vaqueros de Bayamón Nelson Colón Y supongo que lo está haciendo También para buscar Un poco más de Brazos largos y defensas Quizás tener entonces A Palermo Defendiendo a Benito Santiago Junior Saliendo de cortina Y ahí vemos los Oficiales para este partido Josué Nieves Ángel Rano Martínez Ahí en cámara Y Francisco de León Josué Nieves Que jugaba baloncesto Con los criollos de Cagua En el BCN O el lanzador A larga distancia Y ahí va Francisco de León En cámara Hace mismo Raúl Y ya estamos aquí listos Desde la mesa De transmisión Vemos ahí Al de Bayamón Que juega Con los cangrejeros De Santurce Cliff Durán Y Braxton Keith Que apenas es ya Su cuarto juego Con el equipo De Bayamón El coyote Jacob Wiley No puede faltar Que nunca tarda mucho tiempo En regalar el primer Donqueo La primera jugada De lujo Aquí en el rancho Raúl Tuvo como una rachita De tres juegos Que los partidos Comenzaban Exactamente iguales Con Javi González Haciendo un puente Aéreo Y Jacob Wiley Viniendo De una cortina Para cortar Por la línea De base Y terminar Con el puente Aéreo Tremendo Donqueo Así que Vamos a ver Como le inicia Hoy el equipo De los vaqueros Bayamón Bayamón Ahora mismo Está al frente Por dos partidos Ante la segunda Pusición Que actualmente Le pertenece A los gigantes De Carolina Santurce Está a tres juegos Y medio De los vaqueros De Bayamón Y la primera Posesión Es para los vaqueros De Bayamón Es Javi González Quien tiene el control De la esférica Y va a buscar El primer canasto Para los vaqueros Javi González Que hasta ahora No se la presta nadie Finalmente le llega El balón A las manos De Braxton Kibber Por poco la pierde Va el triple De Benito Santiago El balón Llegó al fondo Y Cristian Ahorita estábamos Hablando Antes del partido Que Benito No fallaba De esa esquina Cuando estaba tirando Aquí en la práctica Así que Nos hizo quedar bien En esa conversación Tres por cero Comenzando bien El equipo de Bayamón Y aquí viene De Juan Hernández El cangrejero Va a buscarlo A media distancia El tiro complicado Pero al final Cobra bien De Juan Hernández Y en la parte Atrás del aro Eso es un difícil Se queda flotando El balón Y perfora la malla Para los primeros Dos puntos de Santur Braxton Kibber A distancia También Se fue sin hueso Para el refuerzo Vaquero Y esas son Unas gratas noticias Para el equipo De los vaqueros De Bayamón Cuando Braxton Empieza muy bien A larga distancia Como lo hizo En el pasado desafío Que anotó Cuatro canastos De tres puntos Goya Y si es Goya Tiene que ser bueno Y viene el equipo De Bayamón A defender a Matías Que va a distancia Fallando el rebote Bien arriba Para Benito Santiago Y aquí viene Javi González Una vez más A la ofensiva Para Braxton Kibber Adentro Va al ataque El Coyote Se quedó sin gasolina Otra oportunidad Ahora sí El Coyote El Coyote Atacarla Y no consigue Wiley Que no pierde Tiempo Y el primero Es bueno Desde el tiro libre Y en esta ocasión Pues consiguió La falta personal Supongo Se la marcaron De Juan Hernández En efecto Oye Y no olvides Que también puedes pegarte Con el pegado Pega tres Y pega cuatro Rapando un juego instantáneo Hoy es tu día de suerte Juega para que te pegues Con la lotería electrónica Wiley Anotaba el segundo también Ocho por dos Ocho con veintidós Restan del primer parcial Esto apenas está comenzando El novato Palermo Se equivoca La roba Braxton Y una vez más Aquí va a jugar En el rancho Uno, dos Contra el cristal Piquete Al ángulo Y adentro Se detuvo de momento Y eso hizo también Que de Juan Hernández Se detuviera Como que lo confundió Y ahí entonces Se va por el lado Izquierdo Y la termina muy bien Cerca del aro Los primeros dos minutos Beneficiando al equipo De Bayamón Jugando bien Ambos lados de la cancha Y aquí viene Matías El monstruo Haciéndole frente A Javier Mojica Se queda solo Clip Durán Con el triple El varón Afuera Adentro Y adentro Una vez más Y otro balón Que se queda bailando Ahí en el aire Y finalmente Entonces perfora La malla Son dos al hilo Para el equipo De Santurce Coqueteando Y que son buenos Un bellón La diferencia 7 con 34 Viene Javi González Afuera para Braxton Key Hace la mague Se mete Braxton A la zona pintada El coyote Va de espaldas El tiro Y falla El rebote De Ángel Matías Que pone a correr A Clip Durán Se abre las compuertas El tapón De Braxton Key Otra oportunidad Para los cangrejeros Y algo que destaca Mucho al equipo De Bayamón Es Las ayudas En defensa Cerca del aro Cuando no es Wiley Es Romero Lo hacía anteriormente Jamal Wilson Y ahora Braxton Key Una gran ayuda Defensiva Para ese tapón Y no se queda atrás También Javi González Que le sacó El balón de las manos Ángel Matías Y le da la posesión A los vaqueros De Bayamón Dominan de 5 7 con 10 Restante El primer parcial Y aquí viene Benito Santiago Que ya tiene un triple A su nombre Braxton Key Ya está impactando En las dos estadísticas Defensivas Cuando va Javier Mojica Distancia El tiro Vale 2 Y otro que estaba Ahorita caliente Durante el shoot around Del equipo de Bayamón Era precisamente Javier Mojica Lanzando muy bien De las alas No fallaba De 7 La diferencia Va Palermo Va desde la esquina No toca ni tabla Ni aro ni maya Si abren las compuertas En el rancho Viene Jacob Wiley Para Mojica Que va con el triple En esta ocasión Fallando El rebote Es para de Juan Hernández Por poco Se la lleva Braxton Key 4 contra 5 Y va Davis Stockton A intentar meterse La zona pintada En contorsión Le va el tiro Falla Pero si sacaba La falta personal Y Ante la desesperación De que no está saliendo Nada para el equipo De Santurcio Y ahí entonces Entra el ruedo Davis Stockton A tratar de forzar La situación Y también Buscar la falta personal Se mete entre 3 camisetas blancas Y consigue El contacto físico Entonces va el primero Davis Stockton Se fue sin hueso 12 por 6 Doblegando el equipo De Bayamón A los cangrejeros Oye y para ganar Campeonatos Hace falta Calidad Dale a tu tanque La calidad que merece Con She Shelby Power Nitro Plus Stockton el tercer jugador De Santurce Que se apunta En las estadísticas En las anotaciones Bayamón ya tiene 4 jugadores Que han anotado El que falta Es Javi González Ese que tiene el balón Buscando a Captain Moe Para el Coyote Que domina en fuerza Y en estatura El pase extra De Bayamón No se hace esperar El triple de Benito Falla El rebote para Palermo Y aquí viene a correr Por el carril derecho Davis Stockton Stockton se apoya ahora En The One Hernández Que está detrás Del tiro libre Y es Matías Con el ataque Va desde el ala Va al tiro Al ataque Y falla El rebote para Javi González Y a correr Bayamón Es Benito Santiago El Predator En contorsiones Al tiro Y el balón cayó adentro Y hubo un poquito De contacto físico Ahí con Davis Stockton Y aún así Pudo mantener El control del balón Y poder finalizar Ahí Benito Santiago Jr. Vuelve entonces El equipo de Bayamón A doblegar a Santurce 14 por 7 5 con 35 El armador Stockton Frente a Javi González Haciendo un gran trabajo En defensa Con Higiene No toca ni tabla Ni aro ni más Y una vez más Se equivoca Santurce Y es el Predator Con los movimientos El pase ahora Para el Coyote Y le dice a Javi Que venga a buscar el balón Para jugar la media cancha Javi González Cuando lo intentaba Por la línea de base Le bloqueaba el camino De Juan Hernández Y eso es una falta personal Y para Santurce No creo que eso sea Una buena noticia Porque sería la segunda falta De Juan Hernández No es la primera La anterior se la habían marcado A David Stockton Así que es la primera De Juan Hernández Capta Moe a media distancia Contra el Cristal 37-3-22 Cuando viene el Predator A distancia Falla el rebote Para Ángel Matías Es de 5 la diferencia Y va Stockton Agresivo a la zona pintada Va el canasto Cuando parecía que corría Pero le van a dar el canasto En guirita Para David Stockton Hizo un piquete ahí Contra la tabla Frente a Benito Santiago Jr Javi González Buscaba el Coyote Y aquí va el Coyote Afuera para el Predator Hace el pase extra Con Braxton Key Detrás de la línea De 3 puntos Y del tiro libre No lo consigue Desviado hacia la derecha Y luego de haber empezado Muy bien a larga distancia Bayamón ha enfriado Desde la línea De 3 puntos Un juego de una sola posesión Es de Juan Hernández Con varios giros Para el novato Palermo Que la va a poner flotadito Y otro canasto Que va a coquetear Y hacia adentro Para los cangrejeros Y sigue entonces Santurce en rally Luego de estar perdiendo Por hasta 7 puntos Se acerca solamente a uno Retando 3.53 Es otro juego De rivalidad metropolitana Aquí en el rancho vaquero Jacob Wiley Pase afuera Para Javi González Javi González Intentaba meterse A la zona pintada Asimismo lo hace Va contra el cristal Y falla Otro rebote Para Ángel Matías Y aquí va a tomar Él como punta de lanza A la ofensiva De los cangrejeros Y falla en la güerita Correr al otro lado Se abre las compuertas Javi González Para Braxton Quizá la devuelve a Javi Y va el triple En transición Estaba solo Entró Y salió el balón La tocaba De Juan Hernández Y el balón Vale 2 puntos Ya que Es de Juan Hernández Quien termina anotándola Lo veamos ahí En la repetición Y por el equipo Braxton Braxton Aquí viene el zurdo Se quita Braxton Va cayendo hacia atrás El tiro Y falla el rebote Y falla el rebote Del cubanazo Se fueron los primeros Siete minutos De partido El juego está Una sola posesión De diferencia Javi González Una vez más Al ataque Ahora es de media distancia Piquete al ángulo Y adentro Y esa Esa jumpa Contra la tabla Es patentizada De Javi González Stockton Afuera con Plummer El Plummer se va a meter A la zona pintada Pero hace un pase extra Mejor con Matías Que recibe el tapón De Ismael Romero Pero también Hubo una falta personal Y yo no sé Si el tapón Me pareció Que el tapón De Romero Fue bastante limpio Creo que el que le dio Abajo Antes Fue Stephen Thompson Junior Pero creo que Se la marcaron A Ismael En efecto Se la marcan A Ismael Oye Liberty Tu mundo Mejor conectado Te trae esta próxima posesión Donde va Ángel Matías Entonces A la línea De tiros libres El primero Coqueteaba Y adentro Su primer Punto de la noche Para Ángel Matías El monstruo De Santurce Lleva tres rebotes Y dos asistencias El segundo También es bueno Para Ángel Matías Dieciocho por quince Dos con treinta y cinco Restan De este primer parcial Y aquí vuelve Braxton Key Ahora es él Quien está organizando La ofensiva Para Ismael Romero La mueven por fuera De la zona El equipo de Bayamón Con doce segundos Dos para tirar Es Ismael Romero Frente a De Juan Hernández Se conocen bien Va Romero Con el gancho Por encima de De Juan Y falla Pati para mí Porque Bayamón Tiene su cooperativa A ver si Stockton Logra completar La jugada de tres puntos En efecto En efecto lo consiguió Y el empate Ya está aquí en el rancho Restando dos minutos Con diez segundos Del primer parcial Dieciocho Iguales Amigos fanáticos Y aquí viene Stephen Thompson En su debut En el BCN Se apoya hacia atrás Con formador Javi González Que le devuelve La esférica Siguen jugando Entre ellos dos Es Javi con el espacio Afuera Está Braxton Key Tiempo y espacio Para él Va el tiro Quedaba corto En esta ocasión El equipo de Santurce Con la oportunidad De irse al frente En el marcador Raúl De Juan Hernández Pisando la línea De los tres puntos Se fue sin hueso Pero vale dos Para De Juan Hernández Y sigue el rally Del equipo de los cangrejeros De Santurce En el momento Estaban perdiendo De siete puntos Y parecía que iba a ser Un juego abierto Para los vaqueros De momento Los vaqueros Han perdido Su puntería Totalmente A larga distancia Pero ahí Javi González Se reivindica Con una penetración Al canasto Hasta que aparece Ese Javi González Con la güerita Y el empate a veinte Ahora uno con diecisiete Restan de este primer parcial Aquí ha pasado mucho Y no ha pasado nada Cuando va Ángel Matías Quitándose a la defensa De Braxton Y afuera Para Isaya Palermo Desde la esquina Y no toca ni tabla Ni aro ni malla Se equivoca una vez más Santurce Al otro lado Javi González Triple transición Go Comparte y Peña Para Javi González Y se destapa el aro Para el equipo De los vaqueros De Bayamón Que llevaban cuatro canastos Cuando intentos De tres puntos Que hayan fallado Y también Aparece a Isaya Palermo Que fallaba malamente En el intento anterior Y ahora en contorsión En la güerita Cerca a los cangrejeros A solo uno Por la mínima Al frente Bayamón Benito Santiago El Predator Fuera para Braxton Y aquí viene La llave de Bayamón Cayendo hacia atrás En tiros El balón Llegó al fondo Creando uno Contra uno Que no necesariamente Se ha sido su especialidad En los pasados desafíos Que ha llegado aquí A los vaqueros Así que Es otra faceta Que vemos nueva De Braxton Key Por lo menos Uniforme De Bayamón Una diferencia De cinco segundos Entre el reloj de tiro Y el reloj de juego Y aquí viene David Stockton Afuera El pase Con Ángel Matías Ángel Matías Burla nuevamente A la defensa De Braxton Key Se fue hasta abajo Y fallaba Con cinco segundos A correr Bayamón Stevie Thompson Stevie en puente aéreo Para quien Demasiado de muy alto Allí no la cogía Ni el cubanazo Y se termina De esta manera El primer parcial Veinticinco puntos Para los vaqueros De Bayamón Veintidós Para los cangrejeros De Santurce Nosotros Vamos a pausar Pero vamos De inmediatamente Con la gente De Winning PR Bueno Corillo El Corillo De Winning PR Te tiene el reto vaquero Esta noche Marla Cuéntanos Cómo va Ese reto Bueno Por el juego Número tres Del segundo reto vaquero En el Moneyline Están los vaqueros Como favoritos Ahora mismo Están ganando El partido Por tres puntos Vamos a ver Si continúa Así Por el resto Del juego En el Over and Under Está un 168.5 La suma Está en 146 Hay que anotar Un poquito de más Para irse al Under Así que pendiente Aquellos que le jugaron Para irse al Over Aquellos que le jugaron Al Under Yo creo que van Con un pie alante Definitivamente Redstone Redstone En el Pras Recuerden De puntos Rebote de asistencia Está para 29.5 Lleva 9 En este parcial Va por buen camino A irse al Over Stockton En asistencia total Lleva 0 Romero Puntos totales Lleva 0 Y Mojica En triple Lleva 0 Así que Todavía falta mucho juego Hay que ver Cómo sigue esto Vamos a ver Cómo sigue Espérrenos a nosotros En la segunda mitad A ver cómo sigue Este reto vaquero Y recuerden Seguirnos En Winning PR Así que Juegale Si alguien se opone Que hable ahora O calle para siempre Me pegué ¡Me pegué! Dondequiera te pegas Con los juegos instantáneos De la Lotería Electrónica Juega pa' que te pegues Mami 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 Nos pegamos Madre Solo hay una Probabilidades de pegarte Hay muchas Juega la Extraordinaria de Madres Con más de 13 millones 100% libre de impuestos Sorteo el 11 de mayo Y ya estamos acá de vuelta Desde el Coliseo Rubén Rodríguez De Bayamón Donde los paqueros Están dominando De solo 3 puntos A los cangrejeros De Santurce Y ya se acabó El primer parcial Raúl Oye Javi González Ha sido la bujía En estos últimos minutos Lleva 7 puntos 5 de ellos Perdón 9 Lleva 9 puntos Y 5 de ellos De forma consecutiva Para ayudar al equipo De Bayamón A irse al frente A recuperar el comando Luego de caer atrás Por el mínimo Y quien lo ayudó A destapar ese aro Fue de Juan Hernández Que metió la mano En aquel triple Y luego de ahí Javi González Se ha visto muy bien En la ofensiva Como bien le indicaba Raúl 9 puntos El líder de Bayamón Seguido de 7 De Braxton Y aquí viene Santurce Con Alfonso Plummer Con el balón Lo van a doblar El balón para Cleon Penn La saca afuera Le quedan 5 segundos A David Stockton Que va en flotador Y falla el rebote Para Ryan Pearson Le cogió ahí el rebote Al gigante Cleon Penn Y aquí viene Captain Moe Moe va con los movimientos Por poco Pierde la esférica Pero ahora le pide calma A los otros 4 vaqueros Con 15 segundos Mucho tiempo para jugar Una posesión En la diferencia Y acaba de comenzar Este segundo parcial Jowen Villegas Se la devuelve A Stevie Thompson Viene Stevie A medida de distancia Va el tiro Quedaba corto El rebote para Isaiah Palermo Y aquí viene David Stockton Tomando carril central Como punta de lanza Va el tiro Y es bueno Para David Stockton Y lo que acaba de hacer David Stockton Es precisamente Lo que quería hacer Stephen Thompson Al otro lado Meter esa flotadora No lo consiguió Pero Stockton Si acerca a Santurcia Solo uno Fue ya también El primer minuto En este segundo parcial Cuando Cubanazo Se sorprende Del espacio que tenia Va con la zurda El tiro Poqueteaba Allí adentro Para Bayamo De 3 La diferencia Palermo Se quedaba solo También fallaba Contra el cristal El rebote Para Ismael Romero Y el mismo La trae a terreno ofensivo Romero afuera Con Stevie Thompson Que va con el triple Fallando Bayamo Sigue siendo de 3 Ahora el juego 8 minutos y medio David Stockton El pase a la izquierda Con el zurdo Plummer Defendido por Thompson Que bien lo burló Va el triple Entró y salió Lamentablemente Los por pocos No cuentan Y vamos al otro lado Mucho uno Contra uno En las últimas secuencias Tanto de Santurcia Como de Bayamo Spears En Thompson Ya están en el terreno ofensivo Los de blanco Los locales Los campeones Defensores Vaqueros de Bayamo Un bellón Es la diferencia Thompson Afuera con Captain Bow Que va con el triple Se puede decir Hueso Para el capitán De Bayamo Desde donde estaba Practicando ahorita Cristian Javier Mojica Con el triple Le da ventaja Entonces Al equipo de Bayamo Nuevamente Por 8 puntos Así que Tiempo de emergencia Para el equipo De los cangrejeros De Santurcia Llevamos 25 años Sirviendo a Puerto Rico Y vamos por más Logrando la tranquilidad Y confianza De nuestros afiliados En Humana Nuestros planes Te ofrecen acceso A una amplia red De 11,400 proveedores Profesionales En el cuidado De tu salud Humana Medicare Advantage Primero Empezó Con un cansancio Tremendo Dificultades Respirar Se me hacía bien difícil Todo lo que hacía Cuando llegué al hospital Me explicaron la situación Y me indicaron Que todo iba a salir bien La tecnología Que tienen Es bien avanzada Los doctores Son bien No lo llevo Que saben Lo que están haciendo Me hicieron Un reemplazo De la arteria De la aorta Me salvaron la vida Dímelo Dímelo Familia Sabías que desde ahí Justo desde donde estás Tú puedes solicitar El préstamo Que necesitas Esto es sencillo Entra ahora mismo A lomasverdes.coop Y solicita Pa' ti Pa' mi Es lo más verde Es cooperativa Goya Goya Raúl Y tremendo Ese avance Del mundo Del mundo para lanzar Fueron tres minutos En este segundo parcial Better science We grow better Y aquí viene Stephen Thompson Stevie Para Ryan Pearson Viene el surdo Pearson Ryan contorsione Va al ataque Y falla el rebote Para Ángel Matías Que perdí el balón Pero suena el silbato Y decretan Que es una falta personal La comete Ismael Romero Romero Lanzando ahí El zarpazo Para robarse el balón Pero Le marca La falta personal Ahí veíamos En la repetición Desde ese ángulo Parecía limpio Le estando Seis con treinta y ocho Es de cinco La diferencia Todavía Bayamón No la cede Y la tiene el veterano Ángel Daniel Vasallo Para Ángel Matías Que va a atacar A media distancia Y falla el rebote Para Ismael Romero Y sin encomendarse a nadie Él mismo la trae A terreno ofensivo Para Captain Mock Que vuelve a atacar a distancia El balón llegó al pamba Está dulce De esa A la izquierda Javier Mojica Su tercer Canasto desde ahí Y ahora La ventaja Es de ocho puntos Viene Santur Se comploma El que también Ha notado distancia Lo intenta Entró y salió Y lamentablemente Lo por poco No cuentan Ahora a ver Si Bayamón Logra aumentar Esta ventaja A doble cifra Es Joe Buenville Llega Para Ismael Romero Que le están dando El espacio Va de bien lejos El globo Se daba corto En esta ocasión Rebote para Ángel Matías Hasta a mí me sorprendió Cuando hizo ese intento No ha hecho mucho Yo creo que ese es como El tercero que hace En toda la temporada A larga distancia Y más él Hay que verificar Si está caliente Dicen que eso se pega Raúl Hay una falta personal En el tabloncillo La está cometiendo El equipo de Bayamón La comete Ryan Pearson Ahí deteniendo El ataque de Ángel Matías 5.42 Y viene Cliff Durant El zurdo Se metía a la zona pintada Cuando iba cayendo En el último segundo Logra el tiro Y el canasto Bueno 35 por 29 De 6 La diferencia 5 con 25 Y Mojica Que está caliente En este segundo parcial Se la devuelve A Stevie Thompson Que se ve muy bien Hasta ahora Tomando las cosas Donde la dejó La temporada pasada Va Javier Mojica A media distancia Parpentizada La jumpa de Castermouth Y Mojica Ya lleva doble cifra 10 puntos para él Esta noche Incluyendo dos triples Se convierte en el mejor Anotador de Bayamón Bayamón Medical Center Brindando servicios De salud De primer nivel La tecnología Más avanzada El mejor equipo De profesionales Junto a la facultad médica Más completa Somos las manos Que te cuidan Y aquí va Bayamón A buscar ampliar Una vez más La ventaja Puede ser de 10 Y la nota El cubanazo Que va a meterle Mollero a De Juan El pase adentro Mojica Y el canasto Es bueno Para Castermouth Y la ventaja Este 10 Para Bayamón Cortando muy bien Por la línea de base Lo identifican Desplaza Alfonso Plomer Consigue su guira Sus puntos 11 y 12 Bayamón Se va arriba 39 a 29 Cangrejeros Piden tiempo Oye yo no sé Pero si fue Una vez Pesito La vez De hecho Liberty Ahora en Apple TV Adquiérelo hoy Y págalo a plazos Desde 4.99 al mes Descarga el app De Hub TV Y disfruta De tu entretenimiento Como nunca antes Consigue el Apple TV En tu tienda Liberty Más cercana Liberty Tu mundo mejor conectado Guepa Bueno esta gente Vino a resolverme En la comodidad De mi casa Y yo aquí relax Seguros múltiples Es seguros múltiples Hola ¿Cómo estás? Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Amigas y amigos Fanáticos Recuerden que este próximo 12 y 13 de mayo Se estará celebrando El BSN All Star 2023 En el Coliseo Roberto Clemente Ya puedes acceder A BSN PR Punto com Slash Votaciones Y votar Por tus jugadores Favoritos Benito lleva ya Dos años consecutivos Siendo el que más votó Saca pero Javier Mojica Haciendo lo suyo Por lo menos hoy Para buscar un puesto En ese juego De todos los estrellas Ya lleva 12 puntos El capitán De los vaqueros También lleva Tres asistencias Y dos rebotes Y entre sus 12 puntos Lleva dos triples A su haber Haciendo historia Este año Llegó a sus 6000 puntos Se convirtió Se convirtió El líder De todos los tiempos En cortes de balón Y está a punto También de llegar A los 1000 triples Así que Si es escogido El juego de estrellas Sería merecido Para el Captain No Y más A ver si puede sumarse Económicos Hasta la variedad De autos 100% Eléctrico Y con lo último En la tecnología Hyundai de Rex Vila en la 167 787 488 80 80 Y aquí va Otra vez El Coyote Wiley Con otro pase Arriesgado Ahora La posesión La mantiene Bayamón Aparentemente Ahí de Juan Hernández Patió el balón Cuando Iba el pase Picado Para Stephen Thompson Jr Sale Johan Villegas Entra Javi González Buscando un poquito Más de organización El equipo De los vaqueros En su ataque Así que Regresa su armador En cancha Y me gusta Como se está viendo Thompson Se ve muy bien Aceitado En la ofensiva Llevando el balón El pase extra Y aquí va Braxton Key Refuerzo de Bayamón Escurridizo A la Catar Y conseguí el canasto Esa es una buena Descripción Escurridizo Se metió Entre tres camisetas Negras Ahí El Delantero Del equipo De los vaqueros De Bayamón Y consiguió Una wheel En cámara lenta Y vuelve a hacer De diez La ventaja Cuando al otro lado Va de Juan Hernández Al canasto Y sacaba La falta personal No sé si la marcaron Abajo O si la marcaron Él intentando Al canasto Me parece que la marcaron Abajo Así que Santurce a sacar 14 segundos Para ejecutar No, no Cometa falta Escojumana El plan que tú quieres Esta es la Huelita de Humana Y vamos por más Diez segundos Le restan a los cangrejeros Cuando va de Juan Hernández A ponerle mollero A Braxton Key Y se fue hasta abajo Piquete al ángulo Y adentro Para De Juan Hernández Y evadiendo también La defensa en ayuda Que venía de Jacob Wiley En ese momento Ami González Lentamente Haciendo su entrada Luego de la media cancha Para Stevie Thompson Que ahora sí va A media distancia Vuelve a fallar Stephen Thompson En rebote largo Se va En rompimiento rápido Se abren las compuestas Y el tapón Uno contra uno De Braxton Key Y Alfonso Plummer No tiene la llave Para esa puerta Y eso no fue un tapón Eso fue un remate De voleibol Prácticamente Lo estaba velando Braxton Key La La saca Como a la segunda fila Wow Wow Que jugada defensiva Y con higiene De Braxton Y le da otra oportunidad A Santurce Que va a buscar Aprovecharla Con tiro a larga distancia De vasallo Que falla El rebote Le cayó en las manos Una vez más A Braxton Key Y se va Braxton Ahora fuera Con Captain Mo Javier Mojica Para el Predator Está solo Braxton Le va a poner ahora A Mojero A David Stockton Hace el pase extra Para el Coyote A media distancia El tiro Y cobró El primer tiro A media distancia De Jacob En esta noche Ha sido bastante eficiente Toda la temporada Muy buena ofensiva Esta noche Ya son 43 puntos Estando dos minutos Con seis segundos En esta primera mitad El pase afuera Para Ángel Daniel Vasallo Va con el triple Y se fue sin hueso Para los cangrejeros Y Ángel Daniel El veterano Es un francotirador De esa esquina No lo pueden dejar solo De siete La diferencia Vuelve a atacar A distancia Santurce Pero le toca El turno A Bayamón A media distancia Wiley Por segunda vez Consecutiva Fallando En esta ocasión Rebote Para De Juan Hernández Y aquí viene De Juan De Juan Que está buscando Buscar 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 Si faltan Del servicio Eléctrico Llama Al 787 983 98673 22 Y ya Javier Mojica Se la pica Por detrás De la espalda El pase Adentro El Coyote El Coyote Hace la magia Afuera Nuevamente Escapita Mogo A distancia Y va El Globo Entró Y salió Y lamentablemente Los por pocos No cuentan Uno con diez Restan Y va Stockton A distancia Ese si es bueno Se fue sin hueso Para David Stockton Y ese canato De David Stockton Acerca entonces A los cangrejeros A solamente Cuatro puntos Cuarenta y tres Treinta y nueve Consigue ahí Sus puntos Doce Trece Y catorce Y vaya Un pide tiempo Con tu banca digital De First Bank Puedes hacer pagos Depositar Y ver balances Donde quiera que estés Además Podrás comenzar El proceso De abrir tu cuenta De depósito Y solicitar Un préstamo personal Tarjeta de crédito E hipoteca Con los servicios Digitales Que siempre van contigo Para que tu vida Y tus sueños No se detengan Juntos Nada nos detiene Si estás buscando un auto Hyundai de Rexfield Te resuelve Una marca que si te la lleva Nunca la devuelve Pero si vuelve Te dan un servicio excelente Vente Vente Puedes contar con los gerentes Te montan en el auto Que siempre has tenido en mente Actualmente Te llevas la tablilla Te llevas el Marpete Estamos ubicados en la 167 Llevas la tablilla Te llevas el Marpete Estamos ubicados en la 167 Hyundai de Rexfield En la 167 Hyundai de Rexfield En la 167 Hyundai de Rexfield En la 167 donde se está viviendo otro gran partido entre los cangrejeros de Santurce y los vaqueros de Bayamón. Una vez más es la última visita de los cangrejeros al rancho de esta temporada, al menos en la temporada regular, Raúl. Oye, y el equipo de los cangrejeros de Santurce se niega a claudicar porque cada vez que tú piensas que Bayamón los tiene contra las cuerdas, para el knockout reaccionan con algún rally, especialmente con David Stockton haciendo de las suyas. Último minuto y aquí viene Captain Moe, va a meterle fuerza ahí a David Stockton en flotador y falla. Rebote ofensivo de Braxton, aquí tampoco lo consigue en segunda oportunidad. El rebote para Ángel Matías que apenas tiene dos puntos, va en puente aéreo, trataba ahí el donqueo, no lo consigue de Juan Hernández, el segundo ahora sí, con mucha fuerza y sobre Jacob Wiley el donqueo de Juan Hernández. Y esa no se va a quedar así para Jacob Wiley, él siempre busca desquitarse, pero muy buen movimiento de Juan Hernández con ese open under, para acercar a los cangrejeros a solamente dos. Y va el pase para el coyote que va echando hacia atrás con el ganchito y ahí recuperó los dos puntos Jacob Wiley. Y a pesar que había llegado rápido la ayuda defensiva de Matías, pero soltó muy rápido ese balón. También se queda solo David Stockton y cobró bien los últimos tres segundos, Bayamón con el balón, está con ventaja de dos puntos y así va a terminar la primera mitad, 45 puntos. Para los vaqueros de Bayamón, 43. Para los cangrejeros de Santurce, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con el análisis y las estadísticas de esta primera mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¡Están listos! Arroz Extra Largo Canilla y Golden Pearl Boy Canilla. Distribuye Goya. ¡Bienvenidos a Isla Aventura! 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 ¡Bienvenidos a Isla Aventura Aventura! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! IA Aventura 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 Llevamos 25 años sirviendo a Puerto Rico. Y vamos por más, logrando la tranquilidad y confianza de nuestros afiliados. En Humana, nuestros planes te ofrecen acceso a una amplia red de 11,400 proveedores profesionales en el cuidado de tu salud. Humana Medicare Advante. Primero, empezó con un cansancio tremendo, dificultad de respirar. Se me hacía bien difícil todo lo que hacía. Cuando llegué al hospital, me explicaron la situación y me indicaron que todo iba a salir bien. La tecnología que tienen es bien avanzada. Los doctores no lo llevó, que saben lo que están haciendo. Me hicieron un reemplazo de la arteria de la horta. Me salvaron la vida. Dímelo, dímelo familia. ¿Sabías que desde ahí, justo desde donde estás, tú puedes solicitar el préstamo que necesitas? Esto es sencillo. Entra ahora mismo a lomasverdes.coop y solicita. Para ti, para mí, es Lomas Verdes Cooperativa. Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Bueno, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros múltiples. Es seguros múltiples. Hola, ¿cómo estás? Con tu banca digital de First Bank puedes hacer pagos, depositar y ver balances donde quiera que estés. Además, podrás comenzar el proceso de abrir tu cuenta de depósito y solicitar un préstamo personal, tarjeta de crédito e hipoteca. Con los servicios digitales que siempre van contigo. Para que tu vida y tus sueños no se detengan. Juntos, nada nos detiene. Yo recomiendo a ProSolar porque mayormente el personal que tiene y el consultor que tiene te habla claro. Recibimos por mensaje de WhatsApp por parte del equipo de ProSolar unos hints o unas recomendaciones de cómo usar el sistema durante un proceso de huracán. Nos ayudó mucho a entender más, estar más pendiente a la aplicación, que la aplicación nos ayuda un montón. Se los recomiendo a ojos cerrados. La mejor compañía de Puerto Rico, ProSolar System. Y ya estamos aquí de vuelta desde la ciudad de Bayamón y Raúl tenemos que hablar de las gestiones individuales hasta el momento. En esta primera mitad, Javier Mojica es el líder de Bayamón con 12 puntos. Y lo ha hecho de todas las áreas a larga distancia, atacando por tierra, moviéndose sin el balón cerca del canasto. Es la especialidad de él, moverse sin el balón, buscar ese tiro, catch and shoot. Y ahí recibiendo el pase corto de Ryan Pearson, aquí creando por tierra uno contra uno a media distancia. Y este moviéndose sin el balón, como dije ahorita, en ataque por tierra con pase del cubanazo. Así que siendo el líder anotador del equipo de los vaqueros esta noche, hasta el momento, Javier Mojica. Tenemos que hablar también de Braxton Key, el refuerzo de Bayamón, que ya también tiene un triple en la noche de hoy, pero impactando más con su defensa. Y haciendo de todo un poco como nos tiene acostumbrados, llenando las estadísticas en todos los renglones, tanto ofensiva como defensivamente. Dos tapones espectaculares, incluyendo ese que vimos en pantalla. Y también como pasador, haciendo cortina, Braxton Key hace de todo cuando está en cancha, atacando por tierra uno contra uno, creando uno también off the dribble a media distancia. Así que Braxton Key, como ya nos está acostumbrando, haciendo de todo un poco. Y estos dos se soltaron en el segundo parcial, pero en el primero la clave fue Javi González. Javi González estuvo cargando la ofensiva, no con su asistencia, que sabemos que es el líder del torneo, sino que estuvo anotando el balón. Esos nueve puntos los anotó en los primeros diez minutos. Y de hecho, más que en los primeros diez minutos, yo diría en los últimos tres minutos de esos primeros diez, en ese primer parcial tuvo una racha como de siete puntos consecutivos en un momento. Javi González, para darle una ventaja al equipo de Bayamón, que los ayudó a sostenerse hasta completar esta primera mitad. No, podemos ir sin hablar de los canguejeros de Santurce, que apenas están a un solo canasto. De diferencia, David Stockton, en el último partido frente a Bayamón, apenas quedó limitado a 27% de campo. Un solo triple en ocho intentos y seis turnovers. Yo creo que la asignación de él hoy es atacar, atacar y atacar, especialmente por tierra. Y lo ha hecho muy bien. Falló sus primeros dos intentos al canasto y de ahí en adelante no ha fallado. O sea, lleva seis canastos consecutivos. David Stockton, también ha anotado desde la línea el tiro libre, así que lleva 16 puntos en total David Stockton. Y por eso es mi petición humilde aquí en la transmisión para ver si el coaching staff del equipo de Bayamón decide volver a lo que le dio éxito en el primer partido frente a Santurce cuando tenían a Braxton aquí en cancha, que era utilizar a Braxton aquí defendiendo a David Stockton. Vamos a ver si ese ajuste que hicieron en el juego anterior lo hacen ahora nuevamente en la segunda mitad como lo hicieron en ese desafío. Así que vamos a ver cómo contienen ahora a David Stockton en esta segunda mitad y si entonces los vaqueros se pueden despegar en el marcador. Y otro que también lo ha hecho muy bien en la primera mitad, como también lo había hecho en los primeros dos partidos, es Cliff Durant. Lo que pasa es que Cliff Durant le ha desaparecido en los primeros dos encuentros, hoy con siete puntos en la primera mitad. Incluyendo un canasto de tres puntos, Cliff es esencial para el equipo de Santurce, para sus aspiraciones, porque Alfonso Plomer no ha sido tan consistente como quizás esta plantilla esperaba de él, así que se anticipa que Cliff Durant pues tenga un mayor protagonismo ofensivo. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero no te despegues porque estamos a unos escasos minutos para que comience la segunda mitad, así que regresamos en breve. Si estás buscando un auto, Hyundai de Red Spirit te resuelve, una marca que si te la lleva nunca la devuelve, pero si vuelve, te dan un servicio excelente, vente, puedes contar con los gerentes, te montan en el auto que siempre has tenido en mente. Te llevas la tablilla, te llevas el malpete, estamos ubicados en la 167. Te llevas la tablilla, te llevas el malpete, estamos ubicados en la 167. Hyundai de Red Spirit en la 167. Hyundai de Red Spirit en la 167. Hyundai de Red Spirit en la 167. ¿Dónde? En la 167. Hyundai de Red Spirit 488. Liberty ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hope TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Bueno, fanáticos, y continuamos con el reto vaquero de esta noche de Winning Perth. Cuéntanos, Marla, ¿cómo va ese reto? Esta gente parece que me escuchó y esto se ha puesto calientito. El juego está cerradito, 45-43 dominando Bayamon, así que el Moneyline se está cumpliendo. Vamos a ver si aguantan estos últimos dos cuáles porque Santurce vino a jugar hoy. Vino a jugar esta noche, ha jugado muy, muy, muy bien. Se han anotado entre los dos equipos 88 puntos, así que va de buen camino para irse over en el over and under de los puntos totales del juego. Braston Key en el Prat, por buen camino también al over, lleva 15 en la primera mitad. Si hace 15 más en la segunda, se va a over. Definitivamente que eso va a pasar. Está súper caliente. Sí, está bien caliente, eso va a pasar. Stockton, asistencias totales, lleva 2. La línea estaba para 6.5. Romero, puntos totales en 4. La línea estaba para 15.5. Y Mojica se fue over en triple. Ya está, ya pasó su cuota en Mojica. Definitivamente. Y quiero aprovechar y le quiero enviar un saludo a la familia de Winning PR y a la familia de Our House en San Patricio Plaza para que los visiten que ya están abiertos. Así que nos están mirando desde allí. Así que fanáticos, pasen por allá. Recuerda, siempre responsables, siempre con un presupuesto, nunca más de lo que se puede, pero... ¡Juegale con Winning PR! Y ahí, gracias a las compañeras de Winning PR, a Marla y a Valeria por esa interesante información. Cuando vamos a las estadísticas del medio tiempo, bien parejos en los rebotes, igualados. De hecho, 21 a 21 en las asistencias, 14 a 12. Pero en las estadísticas defensivas, Bayamón ha tenido la mejor parte con un corte de balón y tres tapones frente a ninguno de Santurce. Y el juego está por una sola posesión, Raúl. Y es lo que he mencionado, que a pesar de no haber tenido un buen desempeño a larga distancia, el equipo de los canquereros de Santurce apenas perdiendo por dos puntos. O sea, cuando ves esa disparidad, 26%, que era lo que habíamos dicho, que estaba lanzando en sus primeros dos partidos. O sea, no ha mejorado a larga distancia. O la defensa de Bayamón en el perímetro ha sido bastante efectiva, o simplemente no hay la puntería en el lado de Santurce. Y para efectos de los vaqueros, pues, le conviene que se mantenga así. Poca pisita también en el área de tiros libres, 5 de 5 para los canquereros de Santurce. Y Bayamón de 2-2, la vez que fue al tiro libre. Es que han habido demasiados tiros de tres puntos, no hay tantos ataques por tierra. Por ende, no hay tanto contacto físico. Pero 15 intentos del lado de Santurce, 12, por parte de Bayamón. Va a sacar entonces desde el costado el equipo de Bayamón para dar inicio a esta segunda mitad. La domina de solo dos puntos los vaqueros. Y aquí viene Braxton Key detrás del tiro libre y de la línea de los tres puntos. Para Benito Santiago, el triple desde la esquina, lo intenta y desviado el rebote. Aquí para el equipo cangrejero, la tapiaba David Stockton para las manos de Dewan Hernández. Y aquí viene Stockton, precisamente para Dewan, que se le entregan las manos a Ángel Matías. Matías buscando al armador de Stockton y le quedan 10 segundos a Santurce. Stockton lo van a doblar. Sale de ella rápido para Ángel Matías. Ángel Matías en uno contra uno frente a Braxton Key. Para Stockton, en el último segundo, el tiro a media distancia. Va el globo y falla el rebote para Benito Santiago. Estaba marcando muy bien Javier Mojica ahí a David Stockton. No lo dejaba ni respirar. Aquí va Wiley de espaldas al canasto, piquete al ángulo y adentro. Un gran pase por parte de Benito Santiago Jr. que encuentra bien a Jacob Wiley atacando por la línea de base. De cuatro ahora la diferencia de Stockton. Un pase allí complicadísimo que no logra controlar. Cliff Durant va fuera de la línea y le pertenece a Bayabó. Y lo molestaron ahí porque entonces le sale en doble cobertura defensiva a Jacob Wiley cuando va a hacer el pase. Un poco descontrolado, Cliff Durant no puede sostener el mismo. Es Braxton Key haciendo la maga, aquí va con el triple. Ahora va en contorsiones, va al canasto, falla. Rebote ofensivo de Jacob Wiley. Cae al tabloncillo, no pasa nada. Seguimos jugando y Santurce tiene los números. Cuatro contra dos y ahí está la falta personal de Javier Mojica para evitar el canasto en rompimiento rápido. Fue una falta inteligente dándose cuenta que estaban en desventaja para efectos de número porque se había quedado al otro lado de la cancha todavía reincorporándose del piso Jacob Wiley. Es apenas la primera falta personal de Javier Mojica en la noche. Ocho minutos con treinta segundos. Se fue un minuto y medio de esta segunda mitad y ahí hace buen el trabajo Jacob Wiley evitando la penetración de Stockton para Palermo que va a medir a distancia. El novato, el balón llegó al fondo. Para efectos de Palermo, seis puntos para él en la noche con dos rebotes. Va a ser un juego de una sola posesión. Ocho minutos con diez segundos. Javier Mojica para el Coyote Wiley. Va Wiley a meterle mollero en la pintura y sacaba también la falta personal. Me parece que la marcaron abajo así que Bayamón sacará al lado. Catorce segundos para ejecutar. En efecto va a ir al tiro libre. Entonces Jacob Wiley. La falta la pitaron arriba. La pitaron arriba, ok. Restando ocho minutos con siete segundos es el Coyote quien estará en la línea. Si anota los dos, se pone en doble cifra. Y está fallando en su tercer intento de la noche. Llevaba de dos, dos. Es el único jugador del equipo de Bayamón que ha visitado la línea del tiro libre en este partido. A buscar el segundo Jacob Wiley que también tiene tres rebotes y un tapón. Ese sí es bueno. Se fue sin hueso para Jacob Wiley. 48-45. Incluso con ese último punto de Wiley sigue siendo un juego de una sola posesión. Pueden buscar el empate si la nota a distancia. Santurce cuando el balón va fuera de las líneas. Sonaba el silbato antes y es una falta personal de Javi González. Javi ahí tiró un zarpazo para sacar el balón fuera de las líneas a Palermo. Pero le marcaron también la falta personal del contacto físico. A sacarle de la línea de base los Santurcino. Para Ángel Matías con los movimientos. Dejaba atrás a Wiley. Piquete al ángulo y adentro. Le hizo muy bien ahí. Uno contra uno a Alexis Matías creando por tierra off the dribble. Karen Mojica en la individual. Le van a dejar jugar. Finalmente sale de ya para Braxton Key. Y esta sube para el Predator. Y en el coyote Wiley frente a Ángel Matías. Wiley cayendo hacia atrás. El tiro. Y el balón llegó al fondo. Tenía el mismatch ahí en términos de estatura frente a Alexis Matías. Así que lo postea muy bien. Y con ese tiro en giro. Convierte a Jacob Wiley en doble cifra para él. Varios canastos en este tercer parcial para el centro vaquero. Cuando va Davis Docton frente al propio Wiley. Es Cliff Durán. El zurdo de Bayamón que juega para Santurce. Baja al paseo de Juan Hernández. Subió liviano o bajó pesado. Todo el mundo se quedó mirándolo. Y se quedó solo de Juan Hernández cortando por la línea de base. Por la mínima. Y aquí va el pase para el coyote. Intentaba un pase extra con Benito Santiago. Benito va a hacer hasta lo imposible. Arriba y abajo y adentro. Paja el Predator. Qué clase de contorsión en medio aire. Para utilizar entonces el tablero a su favor. Benito Junior. Darle ventaja al equipo de Bayamón de tres. Ventaja de tres puntos. Shell. Vaqueros ahí. Shell. Aquí Shell. Tu marca de confianza. Orgulloso. Auspiciador de los vaqueros de Bayamón. Y aquí viene Cliff Durán. De tres desviados. Se abren las compuertas. El coyote Wiley por el carril central. Para acá. De Mo. Mo. A media distancia. El tiro patente. Y sale a la jumpa de Javier Mojica. Tus primeros dos puntos de esta segunda mitad. Lleva 14 en el partido. Y un abrir y cerrar de ojos. La ventaja es de cinco puntos. En una pequeña escapada del equipo de Bayamón. Reventando seis minutos con cinco segundos. Santurce con Palermo. Y ahora es Matías que está detrás de los tres puntos. Y del tiro libre. Miller Lite. It's Miller time. Aquí viene Bayamón. Es Braxton Key defendiendo. Ahí a Ángel Matías. La pierde Santurce. Adelantado. Catemón. Suavecito. Contra el cristal. Y es bueno la ventaja. Es de siete puntos para los campeones aquí en el rancho. Y ese es el juego que le gusta a los vaqueros de Bayamón. El juego de cancha abierta. Donde se generan puntos en transición a base de su defensa. En el Santurce con David Stockton. La perdió una vez más el equipo cangrejero. A correr Bayamón. Carril central es Jacob Wiley. Adelantado para Javi González. Y cuando parecía que lo que quedaba era lo más fácil. Se le va por la línea de base. El balón le pertenece a los cangrejeros de Santurce. Y en ese momento hace cambio entonces el equipo de Bayamón. Sale Jacob Wiley. Y regresa a cancha Ismael Romero. Ismael lleva solamente cuatro puntos. Pero lleva seis rebotes. Y una asistencia. Y que apenas ha jugado ocho minutos y medio. Mira y tú sabes que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina. Toda la semana la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios. Y 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Y es de 7. La diferencia Bayamón al frente es Braxton. Y falta y pídale la bendición al refuerzo de Bayamón. Le dio un poquito de su propia medicina. A Matías que le gusta poner la cabeza hacia abajo y atacar bien duro por tierra. Y aquí Braxton King le hizo lo mismo. Puso la cabeza hacia abajo. Puso el balón en el piso. Atacó. Con ferocidad. Convierte el canasto y con la opción ahora. De poner a Bayamón en doble cifra. Se anota la tirada libre. Pero antes de eso. Cangrejeros pide tiempo. Dale. Vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. Están listos. Para un día caluroso y luego de hacer ejercicio yo tomo agua de coco goya. El agua de coco nos hidrata y ayuda a reponer los minerales que pierde nuestro cuerpo. Así que hidrátate naturalmente con agua de coco goya. Si es goya, tiene que ser bueno. Bayamón Medical Center somos la mano que te cuidan. Cooperativa Lomas Verdes. Bayamón tiene su cooperativa Liberty. Tu mundo mejor conectado y pro solar para que te olvides de los aumentos y las faltas del servicio eléctrico. Oye Cristian y el avance del equipo de los vaqueros de Bayamón ha sido de 8 a 0 y están 13 a 6 en esta segunda mitad. Gran parte de eso ha sido generado a través de la defensa colectiva del equipo de Bayamón. Que le ha permitido entonces poder crear canastos en transición. Y Braxton Key convirtió la jugada de 3 puntos. Tiene 3 tapones también el refuerzo de Bayamón. Lleva 12 puntos en la noche, 4 rebotes, 3 asistencias, un corte de balón y como bien ya mencionaste 3 tapones. Haciendo de todo en la estadística. Y la ventaja es de 10 puntos para Bayamón y pueden ir por más ya que fallaba el tiro a media distancia de Juan Hernández. Es el Predator. Está detrás de la línea de los 3 puntos en el lado derecho de la cancha. Para su armador Javi González que la cambia de lado por el lado izquierdo. Es Captain Momburlaba la defensa de Palermo. No toca ni tabla ni aro ni valla. Tomando carril central a correr Santurce. Palermo en contorsiones. Fallaba la más fácil la agüerita. Y al otro lado Braxton Key es el triple en transición. Lo intenta y falla. El rebote lo canturaba allí de Juan Hernández. El de Bayamón. Cliff Durán. El zurdo. Va a retar a Braxton Key. Lo intenta y el canasto es bueno. Cobró Cliff Durán. Ambos equipos ahí tratando de generar canastos uno contra uno en la forma individual. Y en esta ocasión lo consigue Cliff Durán. Trailer Bridge. We make it happen. Javi González lo intentaba hacer. También la de la línea de los 3 puntos. Y falla de 8 puntos. La diferencia 3.45. Ángel Matías con el crossover. Ya está en la zona pintada. Meterle mollero a Ismael. Y también consiguió el canasto. Piqueste al ángulo y adentro. Se escurre muy bien Matías cuando ataca por tierra. Romero cuidándose. No darle falta personal. Así que le cede el canasto. Se acerca de 6 el equipo de Santurce. Además cuando parecía que estaba alando el equipo de Bayamón. Se acerca Santurce. Se vuelve a insistir de 3 Braxton Key. Falla una vez más. El rebote es largo. Y él mismo la controla. Cuando suena el silbato. Y hay una falta personal a favor de Bayamón. Y de repente el equipo de Bayamón se ha enamorado nuevamente. Del canasto de 3 puntos. Y tiene que haber cierta variabilidad. No puede entonces conformarse todo el tiempo con el tiro de 3. Porque entonces empiezas a hacer rebotes largos. Y Santurce puede entonces aprovecharlo. Es la segunda falta personal de Ángel Matías. Y chácata de 3 para los buenos olores con Armand Hammer. Ahora es más simple evitar los malos olores. Con hasta 48 horas de protección con los desodorantes Ultramax. Y deshace de las manchas más difíciles con el OxiClean Armand Hammer. Los únicos con el poder del baking soda. De 6 puntos la diferencia. Salió Javi González. Salió Javier Mojica. Y entra ese que está ahí intentando. Brandon Davis que falla. Otra oportunidad para Santurce. De Juan Hernández. Suavecito y acariciando la malla. Consiguió el canasto para los de Santurce. Y el avance entonces del equipo de los cangrejeros es de 6 a 0 luego del tiempo pedido. Acercan a solo 4. 2.45 del tercer parcial. Y aquí viene el Predator. Va de 3 puntos saliendo de la cortina. Fallando otro rebote para de Juan Hernández. Y lleva unos cuantos en este tercer parcial. Es el cuarto intento de 3 puntos. En los últimos minutos luego del tiempo pedido. Como digo, tienen que empezar a atacar por tierra. Buscar el canasto de alto porcentaje. Amenazando Santurce de Juan Hernández. Con el giro y el ganchito. Fallando rebote para Ismael Romero. Y al final la va a perder. Se le escapa por el costado. Mantiene la posesión el equipo de Santurce. Estaban peleando el rebote. Romero y Braxton Key. Y en esa pelea entre los mismos dos de Bayamón. Romero entonces pierde el balón. En la secuencia. Planifica tu próximo road trip en boyturisteando.com. Marca oficial de la compañía de turismo. Santurce amenazando con acercarse en el marcador. Le quedan 8 segundos. Viene el puente ajerio. Subió. Liviano bajó pesado. De Juan Hernández. Y se acercan a un solo canasto. Los cangrejeros de Santurce. Nelson Colón va a pedir tiempo. La suerte te está buscando. Como tú querías. La revancha lo tocaría. Viene el asco. Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. Viene el asco. Yo soy lotería. La suerte te está buscando. Como tú querías. La revancha lo tocaría. Viene el asco. Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. Piedazos. Yo soy lotería. Yo soy lotería. Mami. 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 Ma. Mami. Nos pegamos. Madre. Solo hay una. Probabilidades de pegarte. Hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. Y recuerden que este próximo 12 y 13 de mayo se estará celebrando el BSN All-Star 2023 en el Coliseo. Roberto Clemente ya puedes acceder a bsnpr.com slash votaciones y votar por tus jugadores favoritos. Y esto varios paqueros, Raúl. Vamos a ver qué sucede en ese juego de estrellas. Pero aquí en el rancho, David Stockton sigue haciendo de las suyas. Aquí alimentando muy bien en transición a De Juan Hernández para Canasto. Y subsiguientemente el puente aéreo. Un avance de 8 a 0 del equipo de los cangrejeros de Santurce para acercarse peligrosamente. Solamente 2 puntos, 59 a 57. Así mismo el avance de 8 a 0 de Juan Hernández. Ahora mismo con 14 puntos y 10 rebotes. Llegó al doble-doble. Luego de haberse quedado con solo 5 rebotes. Y aquí va el tiro Benito Santiago. Y el rebote ofensivo Ismael Romero le da otra oportunidad. Y da Bayamón y va el ganchito. Bueno, falta y pídale la bendición al cubanazo Ismael Romero. Y robándole la frase a mi amigo Manuel Charboniel. Por fin, corazón, por fin. Llevo pidiendo hace rato que ataquen por tierra. Que ataquen cerca del canasto. Que se olviden un poquito del tiro de 3 del cual están enamorados y que no están siendo efectivos. Y finalmente Ismael Romero toma la iniciativa. Ataca por tierra. Convierte el canasto y aquí con la oportunidad. De que sea una jugada de 3 puntos. Aparece Romero en momentos grandes para Bayamón. 6.7 rebotes en la noche de hoy. Con una asistencia también. A ver si completa la jugada de los 3 puntos. Ahí va el globo de Cuba. Muy duro el rebote para Ángel Matías. Y se la roba Javier Mojica. Se la robó en efecto. Braxton Key se la devuelve al capitán. Va con el triple. Falla. Ahí el rebote para Ángel Matías. Otro más. Pro Solar. Pro Solar el orgulloso patrocinador de Bayamón. Y garantiza el mejor precio. O pago mensual en tu sistema solar. Para olvidarte de los aumentos y las faltas del servicio eléctrico. Llama al 787-986-7322. Cuando va con el triple. Lea Alfonso Plomo el novato de Santurce. Y se pega solamente de uno el equipo de Santurce. Restando 1-12. Por la mínima al frente de los campeones defensores. Brandon Davis siendo el armador en estos momentos para Bayamón. Ahora Stevie Thompson. Stephen Thompson Jr. Con 5 segundos se tiene que apresurar el pase afuera. Brandon Davis a responder el triple. No lo consigue. El rebote para De Juan Hernández que ya tiene 11. Se ha adelantado el balón para Cliff. Atrás para Alfonso Plomer. Y ahí va Plomer en uno contra uno. Es de uno la diferencia. Por la mínima al frente vaqueros. Y va Davis Thornton al canasto. Le dan el tapón y mantiene la posesión el equipo cangrejero. Restando 12 segundos el reloj de los 24. 40.8 en esta primera mitad. Oye Bayamón lleva 6 intentos al canasto. Desde la línea de 3 puntos sin anotar. Y siguen tirando de 3 puntos. La tiene De Juan Hernández precisamente detrás. De la línea de los 3 puntos. Viene De Juan. Estaba allí haciéndose espacio. No logra convertir el canasto. Y allí sigue driviando Javier Mojica. Hasta que se quita la defensa de dos cangrejeros. Se queda solo Stephen Thompson. Va al triple y falla. El rebote lo lucho. Ismael sale con ella David Stockton. Último 22 segundos. Stockton sin encomendarse a nadie. El triple de inmediato. Y falla. Y Bayamón puede jugar para una última. Todavía. Todavía sin ceder la ventaja al frente por la mínima. Y el reloj sigue su marcha. 8 segundos. 7. Y aquí viene Captain Mo. Viene Javier Mojica. Fuera para Brandon Davis. Es Braxton Key. Quien puede tomar el tiro. Va de 3 puntos. Fallando. Y así termina el tercer parcial. Dominando por la mínima el equipo de los vaqueros 61. Por 60 nosotros vamos a ir a pausa. Y regresamos con más de este emocionante partido. 25 años contigo para lograr el bienestar de nuestros afiliados. Y vamos por más. En Humana, nuestros afiliados de Medicare Advantage. Cuentan con la tranquilidad y confianza de tener planes con una valoración de 4.5 estrellas. Humana Medicare Advantage. Primero empezó con un cansancio tremendo. Dificultad de respirar. Se me hacía bien difícil todo lo que hacía. Cuando llegué al hospital me explicaron la situación y me indicaron que todo iba a salir bien. La tecnología que tienen es bien avanzada. Los doctores son bien. No lo llevó que saben lo que están haciendo. Me hicieron un reemplazo de la arteria, de la horta. Me salvaron la vida. Dímelo, dímelo familia. ¿Sabías que desde ahí, justo desde donde estás, tú puedes solicitar el préstamo que necesitas? Esto es sencillo. Entra ahora mismo a lomasverdes.com y solicita. Para ti, para mí, es Lomas Verdes Cooperativa. Oye, Vaquero. A Winning PR, la casa de apuestas de los vaqueros y los boricuas. Hay juegos con premios en cash y comida gratis en restaurantes. Winning PR, dale follow en todas las redes sociales. Y también, por turismo. Visítanos en portugustiando.com Raúl, rumbo a los últimos 10 minutos. En este partido que una vez más no defrauda entre cangrejeros de Santurcia y vaqueros de Bayamón. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Bayamón? Atacar por tierra, lo he dicho, una y otra vez. Atacar por tierra. Se han conformado demasiado con el tiro a larga distancia. De 7-0 en sus últimos intentos de 3 puntos. El equipo de Bayamón. Así que vamos a ver si hacen algún tipo de ajuste para atacar por tierra. Y ser más efectivo buscando lanzamientos de mayor porcentaje. Y ahí en pantalla veíamos a Mike Towers. Raperos de Puerto Rico y artista internacional. Que se está dando cita aquí a disfrutar de la mejor liga del Caribe. El baloncesto del PSN. Y desde el pueblo del Chicharrón. 61 por 60 al frente. El equipo vaquero, pero la posesión la tiene Santurcia. Y con la oportunidad de irse al frente. Es Cliff Durán el zurdo cayendo hacia atrás. Y falla el rebote para Ismael Romero. Que está muy cerca del doble doble. Para Javier Mojica. Ahora cuando las millas cuentan. El capitán controla la esférica. Está tomando su tiempo. Y con 9 segundos se tiene que apresurar ya. Hasta ahora no se la apresta nadie. Al final atrás con Stevie Thompson. Thompson frente a Davis Tolkón. Va a trabajar uno contra uno. Va el tiro. Y el carato para librar la coca de Stevie Thompson. ¿Y en qué momento? Un carato sumamente difícil. Uno contra uno echándose hacia atrás. Steven Thompson. Esos son canastos de héroes o villanos. Y ahora también se la va a robar. Steven Thompson sale con ella. Ismael Romero adelantado para Javi González. Picado cruzando la cancha. Es Javier Mojica. Tiempo y espacio. A media distancia. Cobro. Javier Mojica. Inicia entonces el equipo de Bayamón con avance de 4 a 0 para coger un poco de aire en ese marcador. Un bellón la diferencia. La diferencia 8.45. Cliff Durant frente a Braxton Key. 10 segundos tienen los cangrejeros. Buscando a Ángel Matías en el poste bajo afuera con Dewan Hernández. A media distancia el tiro. Entró y salió. Y lamentablemente los por pocos no cuentan. Se va ahora por el carril central Stephen Thompson burlando a todo el mundo. Hasta abajo. Piquete al ángulo y adentro para Stephen Thompson Jr. Y también hubo una falta personal. Así que pídales la bendición a Stevie Thompson. Y con unos movimientos tipo Harlem Globetrotters. Stephen Thompson para burlar la defensa. Hacerse espacio y completar entonces la jugada por el lado izquierdo. Con falta personal. La hizo solo Raúl. Tenía cuatro vaqueros para apoyarse. Y la hizo individual. Oye. Y la casa de apuestas de los vaqueros y los boricuas. Te trae el reto vaquero. Escanea el QR Code que vengan en pantalla. Y juega su free to play. A ver si completa la jugada de los tres puntos. Stephen Thompson que ya tiene dos canastos consecutivos al hilo. Después de haberse quedado en coca en los primeros tres cuartos. Y consigue la jugada de tres puntos. En un abrir y cerrar de ojos. Apenas ha transcurrido minuto y medio. El juego estaba por uno. Y ahora es de ocho. Con ventaja para los campeones defensores. Y se escucha el defense en el rancho Stockton con la esférica. No se la presta nadie. Al final es para Matías que está en la esquina. Va Matías al ataque contra el Cristal. Y es bueno. Venía con todas las malas intenciones de Don Quierda. Le sale ahí. Ismael Romero tiene que ajustar en medio aire. Pero la coloca muy bien con la mano izquierda contra la tabla. Fueron dos minutos de este último parcial. Es de seis la diferencia. Y aquí viene el líder de asistencia del torneo. Javi González. El de los vaqueros de Bayamón. Para Stephen Thompson. Hit check. Falla el trade play. En esta ocasión desviado. Cliff Durán. El zurdo frente a Braxton Key. Sigue Cliff. Sigue Cliff. Cliff adentro. Se la va a robar allí Braxton Key. Y no se la roba. La sacó fuera de las líneas. A sacar desde el costado el equipo de Santurne. Y por un momento Braxton Key pensó tirarse por encima de la silla y salvar el balón. Pero no quiso lastimar a las personas que estaban en primera fila. Con diez segundos. Es de Juan Hernández. El tiro corto y falla. Excelente la ayuda defensiva de Javier Mojica. Y él rebota limpiando la tabla de Braxton Key. Y por poco la pierde Bayamón. Y con mucho tiempo en el reloj. La va a perder en efecto cuando la roba Ángel Matías. Y ahí está la falta personal en la media cancha de Javier Mojica. Una falta inteligente para detener el juego en transición de Santurne. Tratando de buscar el corte de balón. Ahí pase errado que veló muy bien Matías para cortar el balón. Recuperar la posesión Santurne. Restando siete con dieciocho. Abajo de seis puntos. Apenas la primera falta colectiva. Santurne también cometió una goya. Y si es goya tiene que ser bueno. Bien retirado Alfonso Plomer. Muy cerca de la media cancha frente a Steven Thompson. El pase adentro con Dewan. Y ahí está el tapón. Pero no es suficiente. Está una falta personal. Y el canasto también es bueno para Dewan Hernández. Hubo el contacto físico suficiente para tratar de evitar que pudiera conseguir el canasto. Pero el balón encontró la malla. Y también hay falta personal. Así que podría ser una jugada de tres puntos para Dewan Hernández. Y Dewan Hernández si algo ha tenido son jugadas de lujo. En este partido de hoy varios donqueos que lo hemos visto con autoridad. Y ya él tiene el doble doble. Dieciséis puntos. Once rebote. Para él y dos asistencias. Y puede sumar uno más. Si completa la jugada de los tres puntos. Y acercar a Santucia a una sola posesión. Ahora mismo la ventaja es de cuatro. Restando siete minutos con cinco segundos. Y ahí va completo la jugada de tres puntos de Dewan Hernández. Brindando servicios de salud de primer nivel. Le está en Bayamón Medical Center. Con la tecnología más avanzada. El mejor equipo de profesionales. Junto a la facultad médica más completa. Somos las manos que te cuidan. Vuelve Steven Thompson de tres puntos. Y vuelve a fallar Stevie. Se mantiene el juego a una sola posesión. Seis con cuarenta y cinco. Es Plomer el zurdo. Arriba y abajo. Y no logra completar la jugada. Ángel Matías por aquí y por allá. Y al final piquete al ángulo y adentro. Consigue entonces acercar nuevamente a solamente un punto por el mínimo. Santurce abajo. Partido histórico aquí en el rancho. El último. Estará viendo entre estos dos equipos rivales de la zona metropolitana. Metropolitana esta temporada. Ahí va Javi González al ataque. Mantiene todavía la posesión viva. Recibió el tapón desde Juan Hernández. Y con dos segundos Raúl. Abrió una tercera oportunidad. Y parecía inicialmente que había algún tipo de contacto físico. Alguna falta. Pero no marcaron nada. Javi González. Entonces recupera el balón. Hace otro intento. Y en esta ocasión recibe el tapón. Va a sacar entonces desde la línea de base. Ya tiene Braxton Key. Braxton Key puede tomar el tiro. Ahí lo lanza. No toca allí el aro. Y es violación. De 24 segundos. El valor le pertenece a los cangrejeros de Santurce. Oye, cada vez que Bayamón amenaza con que se va a escapar en el marcador. Santurce riposta de forma inmediata. Y aquí nuevamente amenazando. Con recuperar el comando del partido. Restando poco más de 6 minutos. Liberty. Tu mundo mejor conectado. Detrás de esta próxima posesión. Restando ya menos de 6 minutos. Bayamón no ha cedido la ventaja. Y ahora tiene oportunidad Santurce de llevarse la tarde en este partido de Juan Hernández. Así la maga. Y va con el triple mejor. Se va a penetrar y fallaba en la agüerita. El rebote para Stephen Thompson. Y Bayamón con los números flotaditos. Subió Liviano. Bajó pesado el cubanazo. Y le da la ventaja. De 3 puntos los banqueros de Bayamón. Y va volando como una gacela. En esa transición. Ismael Romero había dejado atrás a De Juan Hernández. Y lo aprovechan en la pintura. Clip Durán picado para De Juan. Y le devuelve el don. Que ola enterró a dos manos. Agárrate que aquí fue. Y al cerrar Ismael Romero el baseline. Se queda entonces en el mismatch de Juan Hernández. Contra Javier Mojica. Y ahí lo aprovecha. Ahí va Romero una vez más. Contra la tabla. Y el canasto. Cuero otro más para el cubanazo. Atacando sin miedo el cubanazo a De Juan Hernández. Al tome y dame intercambiando canastos. Estos dos titanes de la región metro. Y aquí viene Plomer. Al Plomer en tiro corto. Fallando. Cuando parecía la más fácil. No lograba completarla. Es de tres puntos la ventaja de Bayamón. Y viene Braxton Key. Se le escurría el balón como arena entre los dedos. Por la línea de fondo. Y le pertenece a los cangrejeros de Santurce. Y no es bueno un momento para que haya ternover en las filas del equipo de Bayamón. Que ha protegido bastante bien el balón durante este partido. Y vemos la repetición del puente aéreo de Ismael Romero. Y el reloj sigue su marcha. Solo uno de los dos quintetos cabe por la puerta de la victoria. Estando cuatro con treinta y dos. Stockton está dando las instrucciones a buscar el empate. Alfonso Plomer se fue sin hueso. El triple para los cangrejeros. Saliendo de cortina muy bien ahí. Alfonso Plomer destapa a la olla. Para el equipo de Santurce a larga distancia. Aquí ha pasado mucho y no ha pasado nada. Vaquero de Bayamón. A buscar la ventaja una vez más en este partido. La batalla de Juan Hernández. Y el canasto una vez más. Son tres al hilo para Ismael Romero. Excelente movimiento open under por parte de Ismael Romero. Para devolverle el comando al equipo de los vaqueros. Lo más verde es porque Bayamón tiene su cooperativa. Patipa mí. Setenta y cuatro. Setenta y dos. Menos de cuatro minutos restan cuando sonaba el silbato. Y es una falta personal de Ismael Romero. Su tercera falta personal. La falta de la marca en abajo frente a Plomer. Así que irá al saque al lado con catorce segundos para ejecutar. Ya la tiene Davis Stockton. Stockton se va a animar a distancia con el triple de la ventaja de un punto a los cangrejeros de Santurce. Saliendo ahí muy bien de cortina. Davis Stockton se animó. No le había salido desde hace tiempo ese tiro largo. Pero conecta en este momento que es cuando las millas cuentan. Y hasta que le dio la ventaja a Santurce de uno. Con diez segundos. Bayamón se tiene que apresurar en la ofensiva. Va por el lado derecho. Romero afuera con Braxton Key. A contestar el triple. Desviado otra oportunidad. Cortesía de Captain Mo. Con ese rebote ofensivo. Tres con veinte segundos restan. Le quedan solo siete a Bayamón. Javi González de bien lejos. El triple. Con comparcha y piña para Javi González. Y ese es el primer carácter de tres de los vaqueros en mucho tiempo. Y el primero de Javi también en la segunda mitad. Y se pone bueno. Partido histórico en el rancho una vez más. Entre cangrejeros y vaqueros. Y aquí viene Alfonso Plomera. El canasto lo anotaba. Pero el canasto no vale. El silbato sonó antes. Y la falta fue abajo. Zarpazo ahí por parte de Stephen Thompson me pareció. Para evitar el ataque por tierra de Plomera. Y ahí la repetición del canasto de tres. De Javi González. Y ahí la repetición también de la falta personal de Stephen Thompson. Humana no cometa falta. Escojo Humana el plan que tú quieres. Esta es la güerita de Humana. Y vamos por más. La ventaja es de dos Raúl. Y quedan menos de tres minutos. Y aquí viene Stockton con diez segundos para tirar Stockton. Por el lado izquierdo tratando de burlar la defensa de Javi. Cayendo hacia atrás. Un tiro de mucha dificultad que no logra cobrar Stockton. Otra oportunidad para Santurce es Ángel Matías. Quien se le entrega en las manos una vez más al armador Stockton. Afuera para Dewan Hernández. Dewan Hernández en contorsiones. El canasto falta y pídale la bendición también a Dewan Hernández. Venía ahí con Eurostep de Dewan Hernández. Javier Mojica trató de contener el balón abajo. Perdón. Bueno, Mojica y Javi González los dos. Y es que el dominio en estatura era demasiado para estos dos vaqueros que intentaban ahí cerrarle la brecha de Dewan. Que ahora tendrá oportunidad de devolverle la ventaja por la mínima a Santurce. Restando dos treinta y cinco. Y aquí ahora sí. Ruido ensordecedor en el rancho. Veintiún puntos. Doce rebotes para él. Y ahí va la tirada libre de Dewan. Que buena. Completó la jugada de los tres puntos. Retoma el comando entonces Santurce. Setenta y ocho a setenta y siete. Restando dos veintinueve. Bayamón obligado a anotar aquí. Dos veinticuatro. De uno la ventaja de Santurce. Braxton Key. Viene Braxton a media distancia. El globo. Falla. Rebote ofensivo del Coyote Wiley. Otra oportunidad para Bayamón. Y el reloj sigue descontando. De uno la diferencia. ¿Quién lo quiere más? El puente aéreo. El Coyote Wiley le enterró con la derecha. ¿Y en qué momento, amigos fanáticos? Pelando muy bien el pick and roll ahí. Stephen Thompson Jr. para identificar. Roleando entonces a Jacob Wiley. La ventaja nuevamente para el equipo de los vaqueros. Para Pelos se siente la tensión en el rancho. Cinco segundos restanba el triple. Se fue sin hueso del novato el Fronzo Plomber. Y le da la ventaja ahora de dos puntos a los cangrejeros de Santurce. Y luego le grito una cuarta cosa a la panetiquera también de los vaqueros. Juego clásico el que se vive hoy aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez. Viene Bayamón. Perdiendo de dos para Captain Mo. Va a responderle el triple. Balón llegó al fondo para Javier Mojica. Y ha sido la bujía del equipo de Bayamón toda la noche. Lleva 21 puntos. Y esto es un juego de rivalidad que usted no se puede perder. A usted que le guste el drama, aquí tiene drama desde el rancho vaquero. 82 por 81. Y está Javier Mojica ya metiéndose allá con la fanaticada de Bayamón que se ha metido de lleno en el juego. No habíamos escuchado a la fanaticada de los vaqueros en todo el partido hasta este último parcial que nos están dando de comer a todos. Por esto es que se vive el balonceto en Puerto Rico de la manera que se vive. El equipo de Bayamón ya tiene cinco faltas colectivas. Así que cualquier contacto físico del equipo de los vaqueros irá al tiro libre el equipo de los cangrejeros. Santurce solamente con una falta a nivel colectivo. Resta 1.25 en el reloj. Bayamón arriba de un solo punto. 82.81. Están pasando el mapa. En diversas áreas de la cancha. Y aparentemente alguien quizás tiró algo porque hay un warning para la fanaticada de Bayamón. La cancha mojada en varias áreas y están entonces asegurándose que se seque previo a reanudar la acción. Y un espectáculo de esta talla Raúl. Hay que mantenerlo. Mantenerlo con 1.25 que resta de juego. El juego está por la mínima en la última visita de Santurce al Rancho Vaquero en esta temporada. Santurce buscando continuar con Racha Ganodaro luego de despachar a los carituros por 31 puntos. Lo mismo los vaqueros de Bayamón que le ganaron a Fajardo por 9 aquí en el rancho. Para sacar desde el costado Ángel Matías. Y ya la tiene David Stockton a buscarle la ventaja a los cangrejeros de Santurce. Juega con calma el equipo visitante. Stockton hasta ahora no se la presta a nadie. El individual la va a buscar de 3 puntos. Stockton se fue sin hueso y el triple es bueno para Santurce. Uno contra uno frente a Mojica. Súper incómodo. Echándose hacia atrás. Y David Stockton buscando la reivindicación luego del mal partido que tuvo aquí anteriormente. En Bayamón haciendo de todo. David Stockton lleva 22 en la noche con 7 rebotes, 5 asistencias. Y ahí dándole la ventaja al equipo de Santurce de 2. Restando 1.07 por jugar. De 2 entonces la ventaja. Restando el último minuto de partido. Bayamón a buscar el empate o la ventaja si la anota a distancia. Y ahí va a jugar la Javi González. Y sigue jugando hasta que recibe una vez más la falta personal. La segunda consecutiva que recibe Javi. Las dos las ha cometido Cliff Durán. Son tres las faltas colectivas entonces de Santurce. Todavía pueden dar una más Raúl. A la quinta es que llegue el bono. Restando 53 segundos. El equipo de Bayamón va a estar pidiendo tiempo a buscar una de esas jugadas de laboratorio. Nelson Conor nosotros vamos a ir a una pausa. Y regresamos con lo que se perfila un emocionante final. Otro más aquí en el rancho. Siempre que hacen habichuelas Goya, aparecen mis amigos, mis vecinos, los amigos de mis vecinos, los vecinos de la otra calle, los amigos de los vecinos de la otra calle, los amigos de los vecinos de la siguiente calle. A todos les fascinan las habichuelas Goya. Solo las habichuelas Goya están llenas de tapa a tapa de granos enteros, escogidos a mano para asegurar su sabor y calidad. Habichuelas Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. Están listos. Y estamos aquí de vuelta a la ciudad del Chicharrón, hogar de los campeones defensores, vaqueros de Bayamón. Y el partido está 84-82 al frente de Santurce. Ahí vemos la repetición del espectacular puente aéreo de Stevie Thompson y de Jacob Wiley. Y también el triple que hasta ahora es el que le da la ventaja a Santurce. El que esté ahora ha sido la diferencia y fue de parte de Davis Thompson, Raúl. Y nos hace falta otro puente aéreo como el que vimos ahorita con Jacob Wiley para tratar de empatar las hostilidades. Restando 53 segundos, vamos a ver qué as se saca de la manga. Nelson Colón para esta jugada. De Bayamón obligado a anotar. Para buscar ese empate o la ventaja. Importante posesión de los vaqueros. Ya la tiene el coyote Wiley. Wiley se le entrega en las manos a Stephen Thompson y tiene 10 segundos. Thompson es defendido por Plummer como una sombra y sigue Thompson. Sigue Thompson el individual, no se la presta nadie. El final para el Barakston Key. Stephen Thompson con la oportunidad del triple. Falla malamente el rebote. Le cayó en las manos a Dewan Hernández. Con 34 segundos y el reloj corriendo va David Stockton a la ofensiva. Puede sellar el partido con un canasto y se está tomando su tiempo. El reloj es su mejor amigo. Va David Stockton frente al coyote Wiley. Hay que defender con higiene. El pase para Matías está solo. Cleis Durán con el triple. Falla el rebote para Brackston Key. Último 12 segundos. Agárrense que aquí viene el partido histórico. Brackston Key para el coyote Wiley. Y recibió el tapón de Dewan Hernández. Y empate y Big Stockton al tiro libre porque hay una falta personal. Y todo el mundo estaba aquí. Estaba aquí de pie en el rancho. Estaban locos por celebrar el carasto de Jacob Wiley. Y salió ahí de la nada. De Juan Hernández para un tapón oportuno. En la fila de Santurce. Y Stockton ahora a la línea del tiro libre. Donde es un excelentísimo lanzador. Para tratar de sellar el triunfo. Al primero de Stockton. Fallando el primero. Todavía hay vida aquí en el rancho. El juego está de solo dos. Con 5.1 segundos. Stockton va a buscar el segundo tiro libre. A ver si poner el juego a solo tres. Falló también el segundo. El rebote de Wiley. Y aquí viene Brackston Key. Brackston Key en la media cancha. Y ahí está la falta personal de David Stockton. Con 2.1 segundos. Raúl Bayamón va a sacar desde el costado. Y todavía hay vida. Partido histórico aquí en el rancho vaquero. Y Bayamón entonces va a pedir tiempo precisamente para discutir esa posible jugada final. Donde estarían buscando ya sea el empate o la victoria. Así que vamos a unos mensajes y regresamos. ¡Huepa! Bueno, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros múltiples. Es seguros múltiples. Hola, ¿cómo estás? Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Regresamos aquí al rancho vaquero. Donde se puede estar viviendo una noche histórica. Otro capítulo más entre cangrejeros y vaqueros. Santur se está dominando por 2.84 por 82. Restando 2.1 segundos. Hay bonificación para ambos equipos. Y aprovechamos también para avisar de los próximos partidos de la temporada. Precisamente contra los propios santursinos. Allá en el Coliseo Roberto Clemente el primero de mayo. Luego regresamos al rancho para enfrentar a los capitanes de Arecibo por primera vez en la temporada. Y luego iremos a Manatee al Coliseo allá de los Osos para enfrentar al equipo de Osuna el 6 de mayo. Pero regresando acá Raúl al rancho con 2.1 segundos. Ambos equipos en bonificación. A ver qué dibujó en la pizarra. Nelson Colón va a sacar desde el costado Stephen Thompson Jr. y ya tiene el balón en sus manos. Thompson para Braxton Key. Braxton Key va a buscar el tiro de 3 puntos. Falla malamente y así termina el partido. 84 para los cangrejeros de Santurce. 82 para los vaqueros de Bayamón. Victoria para los visitantes. Finalmente se acabó la racha. Desde el 2014 los cangrejeros no ganaban aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez. Y finalmente logran la victoria con un emocionante partido en el último segundo. Bayamón no logró anotarla. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con el análisis y las estadísticas. Llevamos 25 años sirviendo a Puerto Rico y vamos por más logrando la tranquilidad y confianza de nuestros afiliados. En Humana nuestros planes te ofrecen acceso a una amplia red de 11,400 proveedores profesionales en el cuidado de tu salud. Humana Medicare Advantage. Liberty ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Liberty ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Y aquí estamos de vuelta en lo que fue la victoria de los cangrejeros de Santucia. Vemos ahí la repetición de la última jugada de su último intento de Braxton Key, que quizás no fue el mejor, creo que haya sido lo que dibujó Nelson Colón en la pizarra, pero fue el tiro que salió y lo intentó buscando la falta personal. Y ahí el fíjate que vía Javier Mójica saliendo de cortina, vía Benito Santiago saliendo también, moviéndose sin el balón para buscar ese pase de saque y poder hacer un intento al canasto. Cuando esas dos posibilidades no se dan, el que quedaba en el área para poder recibir el pase era Braxton Key, así que hacen el pase de saque para él. Y ciertamente no creo que esa era la jugada que había diseñado Nelson Colón, pero son situaciones que suceden. Ciertamente sale entonces Santucia con su primer triunfo desde el 2014, en nueve años aquí en el rancho, gracias a ese canasto de tres de David Stockton, que se reivindicó totalmente de su pasado encuentro aquí en el rancho, donde no le salió absolutamente nada. Y hoy pues hizo de todo en cancha David Stockton para conducir a los cangrejeros a este triunfo. Al igual que de Juan Hernández, que consiguió el doble doble, 22 puntos, 14 rebotes y el tapón, evitando también el canasto de Jacob Wiley. Se combinaron muy bien la dupla de refuerzos de Santurcia para sacar importante victoria y mantenerse en la ruta ganadora. El equipo de Santurcia por el equipo de Bayamón. Tenemos que hablar entonces de Captain Mo. Javier Mujica hizo todo lo que pudo para vender cara. La derrota fue el mejor anotador del equipo con 21 puntos, Raúl. Y estuvo efectivo a larga distancia. Uno de los pocos jugadores que estuvo efectivo a larga distancia esta noche para el equipo de Bayamón, que realmente se divorció del aro a larga distancia por un momento. Solamente siete triples en 28 intentos. Y de hecho hubo un momento donde habían fallado como nueve triples consecutivos el equipo de Bayamón y seguían insistiendo entonces en el tiro largo en vez de buscar un poco más el balón en la pintura. Braxton King no logró anotar ese tiro final. Se va en la noche con 12 puntos para él y de 8-1 detrás de la línea de los tres puntos. Fue una larga noche para el equipo de Bayamón a nivel general a larga distancia y eso precisamente es una de las causas principales de la derrota esta noche. La ineficacia a larga distancia y la insistencia de seguir buscando ese triple aun cuando nadie lo estaba anotando. La serie entonces particular entre Santurce y Bayamón se pone ahora 2-1 con Bayamón dominando la serie particular. El próximo juego de estos equipos es precisamente juntos allá en el Roberto Clemente el primero de mayo en ese próximo partido. ¿Qué te gustaría ver que no viste hoy del equipo de Bayamón? Que juegan un poco más en la pintura. Se olvidaron del juego interior que era el que realmente les estaba rindiendo fruto y les estaba dando ventajas en ciertas ocasiones en el partido. Esto fue un juego donde Bayamón dominó casi todo el transcurso y perdieron al final precisamente por permitir que Santurce regresara al juego tirando demasiado de tres puntos, no teniendo esa eficacia. Y eso pues es una lección que creo que van a aprender para el próximo partido. Así mismo Raúl, entonces el equipo de Bayamón ahora con marca de 10 victorias, 5 derrotas todavía, está en la primera posición del standing. Ahora entonces se va a mover un poco esa posición 2, 3 y 4 con esta victoria de los cangrejeros de Santurce mirando las estadísticas finales. El equipo de Bayamón ofensivamente tuvo un buen juego en los canastos de dos puntos, pero como ya hemos anticipado en los canastos de tres puntos, luego de haber tenido un gran inicio, se les acabó el perfume. Y de 28 intentos apenas anotaron 7 y muy pocas visitas al tiro libre, por eso mismo que mencionas. Raúl, pocos ataques por tierra en penetración. Si no atacas por tierra no vas a generar contacto físico. Fíjate que el equipo de Santurce estaba temprano en bonificación, no así el equipo de Bayamón nunca estuvo en bonificación en ese cuarto parcial. Se enamoraron del tiro largo y pagaron el precio por ello. En el caso de Santurce, fíjate que sí mejoraron su tiro a larga distancia, solamente habían anotado 26% en la primera mitad, terminaron con un muy buen 37% para ayudarlos a salir airosos, incluyendo el triple precisamente de David Stockton. Y Santurce estuvo jugando la media cancha prácticamente todo el partido, quedaron limitados en el juego de la carrera, solo 4 puntos en la noche versus 14 del equipo de Bayamón. Recuerden que el próximo partido es una vez más contra los cangrejeros de Santurce de parte de los compañeros en la transmisión radial en WIAC 740 AM, toda la producción de esta transmisión final de los vaqueros de Bayamón. Mi nombre es Cristian Vargas, estuvo en la narración. Raúl Alzaga en los comentarios. Nos despedimos y será hasta la próxima. Buenas noches. 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 Gracias.